Amigos, bienvenidos a su canal de cocina del centro a la mesa. El día de hoy un guisado con carne de puerco deliciosa, que es carne de puerco en salsa roja. Así que acompáñenme, los ingredientes la verdad es que son muy sencillos. Carne de puerco, vamos a ocupe la mayor parte de costilla por el sabor del hueso. Falda también, un buen pedazo de tocino. Este es opcional, pero ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer. En cuanto a los vegetales, es poco más de un kilo de jitomate, dos cebollas, una cabeza de ajo chica, medio kilo de champiñón, chile jalapeño, dos nada más, dos chilitos. No es algo muy picoso, aunque todo el poder del sazón se lo va a dar estos chilitos, que son una maravilla. Es chile tusta, es un chile, este está seco, hay fresco. Este es de la región de Oaxaca, así que una verdadera belleza. Para condimentar vamos a ocupar sal, pimienta negra y comino. Se ve sencillo y realmente lo es. Así que esto lo pueden hacer en la estufa o a las brasas, lo importante es que lo hagan porque realmente es un platillo con todo el sabor de México. Así que no me queda más que agradecerles que sigan el canal. Recuerden en checar que estén ya suscritos al canal y la campanita que esté en recibir todas las notificaciones. Por cierto, recuerden que todos los miércoles 6 de la tarde subimos un nuevo video. Así que sin más, acompáñenme. Como ya es costumbre en este canal, vamos a empezar tatemando nuestro ajo, una cebolla y media, porque la otra mitad la vamos a moler. Y ahorita van a ver cómo. También los jitomatitos están más pronto, entonces lo dejamos más alejadito. Los chilitos. Los tusta ya no porque están secos, así que no va a ser necesario. Los champiñones, por supuesto, no. Solamente jitomate, cebolla, ajo y los chiles cuaresmeños. Este tema del tocino es totalmente opcional. A mí me gusta hacerlo para que la grasita propia del natural del tocino se funda con la cebolla que se va a freír. Hay que partirlo así en cuadritos chiquitos. Y además, bueno, esto va a aportar un sabor realmente con un cuerpo muy especial. Un toque, un toque, es un tip que me encanta hacer en este sentido, con este tipo de platillos que llevan, por supuesto, que llevan carne de puerco. Así que veamos. Aquí en nuestra olla vamos a aportar, no mucho, un poco de aceite. Un poco de aceite. Nuestro tocino. Vamos a dejar que se dore un poco. Vamos a tapar. Y ahora vamos a seguir. La parte del tatemado a la cebolla no tiene que ser muy fuerte. Al final del día solamente es que tome un poco de sabor de las brasas. El jitomate ya lo puse alrededor para que no se queme demasiado. Y así que vamos a aportar nuestra cebolla partiendo en pedazos chicos. No tengan miedo de en un guisado poner cebolla en trozo, así picadita. Porque créanme que le da mucho cuerpo al platillo y al final realmente la cebolla desaparece. O sea, dentro de la cocción se coce de tal, se fríe de tal manera de que prácticamente desaparece, pero sí le da un sabor impresionante y un cuerpo muy bueno a la salsa. Entonces, solo la mitad de la cebolla la vamos a ocupar para molerla. Volvemos a poner nuestra tapa. Vamos a salpimentar nuestra carne. Hasta ahorita no le habíamos puesto nada. Así que previo a sofreírla, vamos a salpimentar. Y revolvamos. Va a tomar todo el sabor de la sal, la pimienta, la parte de la cebolla, el tocino. Espectacular. Así se va a impregnar la carne de todo este sabor. Es como un sellado. Para la salsa, media cebolla, nuestros tres chiles tuzla, sin la colita, nuestra cabeza chica de ajo. Podría parecer que es mucha, pero bueno, la verdad que el ajo le aporta un sabor increíble. Y más cuando está temado. Recuerden, por favor, recuerden que cuando se está tema, baja la potencia del ajo. Es importante que lo tomen en cuenta. Eso lo pueden temar también en la lumbre de la estufa, sin ningún problema. Ya pusimos al centro nuestra carne para que se selle a más alta temperatura. Y así que vamos a moler nuestra salsa. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto amigos, veamos cómo va esta belleza. Huele, huele delicioso, créanmelo. Huele riquísimo. Es momento de nuestro último y penúltimo paso. Vean, lo que vamos a hacer es aportar estos champiñoncitos. Lo único que hice fue partirlos a la mitad. Es lo único. ¿Vale? Así que, los aportamos. Una gran cantidad. Me gusta mucho el champiñón. Le va a dar un gran, gran... Va a tomar todo el sabor de la salsa. Que, por cierto, ya la probé. Y la verdad, siendo honesto, quedó más picoso de lo que yo hubiera esperado. Pero, riquísimo. Así que, habrá que disfrutarla. Un poco más picosa. No pasa nada. Ok. Ya, prácticamente, al poner nuestro champiñón, es porque la carne ya está cocida. Entonces, ya la tenemos cocida. Esto... El champiñón se coce, por supuesto, súper, súper rápido. Vamos a dejar que tome el sabor de la salsa. Y, además, vamos a potencializar este tema, ni más ni menos, con uno de los condimentos más... que más me gustan a mí en lo personal, que es el comino. Vamos a darle aquí una pequeña molidita. Le puse una buena cantidad, ¿eh? Una cantidad bastante buena. Y, ahora sí, vamos a aportarlo aquí. Este es algo que va a potencializar de una manera impresionante este guisado. Miren, bien cocidos nuestros champiñones. La carne ya la chequé, está en su punto. El espesor del cual les hablaba es este. Se me hace cuestión de gustos. No es algo caldoso, por supuesto, pero sí que esté bien hidratado. ¿Qué les parece si emplatamos? Muy bien. Al gusto. Por supuesto, la costillita es una parte deliciosa. Salsita, champiñones. Y, bueno. Miren qué hermoso platillo. Vamos a aportarle una costillita más. Qué delicia. Realmente, qué delicia. Miren. Miren. Vamos a probar. Como les comenté hace ratito, la verdad es que quedó un poco más picoso de lo que tenía en mente, pero riquísimo. Y esto lo podemos hacer en taco, lo podemos con cuchara, etc. Esto va a ser totalmente al gusto. Ya puse por aquí unas tortillitas a calentar. Y, bueno, normalmente, como mexicanos, lo que solemos hacer es esto. ¿A poco no? No me van a dejar mentir. Así que, con su permiso. Una verdadera belleza, amigos. No dejen de hacerlo, por favor. Tomen esos tips. Lo del chilito, este oaxaqueño, realmente, si lo encuentran, qué bueno. Si no, hay en muchos lados, ¿eh? Si no lo encuentran, quizá con el puro serrano podría ser. Quizá aportar un chilito rojo, también bienvenido. Esos pequeños tips. Lo del comino, muy importante. El hecho de que picarle la cebolla también le da mucho cuerpo. Muy recomendable. El ajo, por supuesto. Así que, háganlo. Háganlo, puede ser a la estufa, sin problema. Pero háganlo. Así que, pues sin más, simple y sencillamente agradecerles una semana más juntos. Y nos estaremos viendo muy pronto. Bye. 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 Bye.